Palmas, palmas, ahí, ahora sí Talamanca fue a nacer Como una humilde partera Señora que curaba males de estómago, garganta y de cabeza Talamanca fue a parir En el lote de sus padres Donde habían gallinas, cerdos, buen ganado y hasta maizales Y una parcela con buenos chayotes, platan al yucal de conciencia Y una parcela con buenos chayotes, platan al yucal de conciencia Talamanca llora y canta, talamanca ríe y salta Talamanca imploraba una canción Talamanca llora y canta, talamanca ríe y salta Talamanca imploraba una canción ¡Vamos, Walter! Talamanca llora y canta, talamanca ríe y salta Talamanca llora y canta, talamanca ríe y salta, talamanca imploraba una canción Talamanca llora y canta, talamanca ríe y salta, talamanca, talamanca, talamanca imploraba una canción Palmas, palmas, ahí, pal... Palmas, palmas, ahí, pal... Oye, compadre, yo pienso que hace falta el carrusel Para darle vuelta al tiempo y aprender lo que hace usted Semilla jornalera, hebra de caña y cafetal Zapatero, barrendero, zapatero, barrendero y a los frijoles vas a porrear Zapatero, barrendero y a los frijoles vas a porrear Horneando desde temprano va sacando rico pan blanco Las melcochas que tú haces nadie las deja vivir Sus aromas la delatan a mil kilómetros de aquí La montura que cuelga en mi troja te hace ver Talabartero, tapero, me cae los lleno pues con el seis Talabartero, chancero, yo me la juego pues con el seis Horneando desde temprano va sacando rico pan blanco Las noches se vuelven en tu regazo Vos no tardás en rolar tabaco hasta la mañana Muros entre mimbres, saco de papa, romero, canel y remolachas Abren tu abrigo Lucho, careta, nombre de corazón Ver en tus ojos que buscas labor Lucho, careta, nombre de corazón Miro en tus ojos que buscas labor Las noches se duermen en tu regazo Vos no tardás en rolar tabaco Hasta la mañana Muros entre mimbres, saco de papa, romero, canela y remolachas Serán tu abrigo Lucho, careta, nombre de corazón Miro en tus ojos que buscas labor Lucho, careta, nombre de corazón Miro en tus ojos que buscas labor El brillo que tú sacas no las dejan vivir Sus aromas la delatan a mil kilómetros de aquí La montura que cuelga en mi troja te hace ver Talabartero, cachero, me la juego pues con el seis Talabartero, chancero, yo me la juego pues con el seis Horneando de temprano va sacando rico pan blanco Las noches se duermen en tu regazo Cuando tardás en rolar tabaco Hasta la mañana Buenas noches gente, muchísimas gracias